Tantas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada que me tenías Tus caricias vacías me las creía Sin tus besos y abrazos me derretía Me engañaste y dejaste Lástimas a mi pobre corazón Con tu mano mi amor pago en tu foco en mi duro Sin tus besos y abrazos me derretía Me engañaste y dejaste 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 Sin tus besos y amarte Me engañaste y dejaste Me engañaste y mezcena Te Dios me bendixo ¡Suscríbete al canal! Gracias.